El tema de estos cuentos, de los cuentagotas, es un tema terrible. Ustedes pueden indagar en el comercio cuánta gente está con estos tipos de créditos a tan altos intereses y finalmente, pues, ¿qué pasa? El mercado se está contrayendo porque no tiene cómo pagar. Hay que buscar salidas desde la legalidad porque esto no es legal. Ahí necesitamos precisamente que la policía, a través de su ente de investigación, empiecen a desmantelar este tipo de bandas que son las que tienen azotado al municipio. La inseguridad en el pago, si la persona no puede pagar, obviamente se desespera. Y más con este constante asedio de estas personas, pues, es un tema muy complicado. En otros aspectos, obviamente, la guerra entre pandillas. Aquí hay una guerra interna precisamente por el tema del consumo. Y hay varias personas que han caído, que supuestamente pertenecen a estas bandas delincuenciales. Entonces, una disputa de ese mercado que no debe ser. El tema del microtráfico en los colegios, por ejemplo, es una cosa compleja. Hay que sentarse con los niños y con los jóvenes a preguntarles qué tiene que hacer el gobierno y qué tiene que hacer el Estado para que ellos no lleguen a ese tipo de herramientas y no se absorban a estos jóvenes. ¿El desempleo no hará parte, digamos, de esa problemática? No tenemos casi empresas acá en Fakatatibe. Pero fíjense lo contradictorio. ¿Por qué están llegando gente de Córdoba, gente de Venezuela, gente de Nariño, en cantidades de buses a sitios de trabajo, por lo menos el que hay? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Fakatatibeño no acude a ese empleo? ¿Qué hay una alternativa? Yo sé, por ejemplo, y tenemos datos de que la gente que está viniendo de Venezuela se regalan, se regalan. Y los dueños, precisamente, de estas grandes cadenas de comercio, ¿por qué permiten que la gente, ese tipo de tratos, eso genera factores de seguridad? El municipio tiene estrategias. Yo sí veo un futuro interesante para Fakatatibeño, si logramos, presidente, consolidar estrategias en donde todo ese tema del manejo del tema aeropuerto pueda ser una solución. Es un inconveniente si lo va a ser. Es una política de la nación, eso no lo podemos eliminar. Pero busquemos que eso sea un fortalecimiento para el desarrollo del empleo. Yo veíamos allá, precisamente, en Corea, ese aeropuerto maneja casi 35.000 personas de empleos directos. Y lo vamos a tener, puede ser una alternativa. Pero, obviamente, hay que analizarla, hay que hacer las veedurías, hay que estar de frente en pro de que Fakatatibeño reciba lo que merece si vamos a ser afectados y entregar parte de nuestro territorio para eso. Entonces, ahí, yo salgo del tema, pero en la Cámara de Comercio se sentaron algunos precedentes, válidos o no válidos, pero se sentaron. Yo no estoy en contra de que la gente se manifieste en pro porque si se va a hacer, que se haga, pero con un beneficio local. Eso genera seguridad. Los procesos, por ejemplo, que estamos en el tema de iluminación LED, eso hay que hacerlo. Si iluminamos la ciudad, mire, ¿qué pasa ahorita en la carrera primera donde hemos hecho todas esas dos cuadras entre la sexta y la cuarta? No se bajó el índice ahí de atracos, claro, porque se iluminó. La ciudad necesita entrar en procesos dinámicos para ayudar a su misma gente. La venida hoy del general Fakatatibeño y hacer, permitir al general Nieto que él hiciera su ascenso acá, eso significa mucho para la ciudad. Al igual, y después de que lo toque acá, pero al igual lo del general Ricardo, comandante del ejército. ¿Cuándo debemos tener una cúpula militar los Fakatatibeños de ese alto nivel? Este es un acto y tendremos que hacer el otro acto para traer al general Ricardo también a que se presente ante sus ciudadanos y por lo menos en estos seis meses que tenemos de gobierno ellos nos ayudaron a impulsar una política mucho más fuerte y estratégica con respecto a la seguridad.